Diablo San Pedro con desconfianza El Diablo mandó a pasar cosas ricas Y el Diablo mozón Con la tamborera y el gaietón San Pedro déjame entrar No, 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 no Que yo no vuelvo a pecar, te lo juro Por papá Dios San Pedro con desconfianza Mira que el Diablo mandó a pasar Y el Diablo mozón Con la tamborera y el gaietón Se formó un gaietón Diablo deja ya el hueco Oye Diablo no insista y más Si Gaita quiere cantar Seguro que el cuadro se prende en fuego Que mira Diablo de calle al hueco Oye Diablo no insista y más Si Gaita quiere cantar Seguro que el cuadro se prende en fuego Mi hijito, San Pedro déjame entrar No, 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 no Que yo no vuelvo a pecar, te lo juro Por papá Dios San Pedro con desconfianza El Diablo mandó a pasar Y el Diablo mozón Con la tamborera y el gaietón San Pedro déjame entrar No señor Que yo no vuelvo a pecar Te lo juro por papá Dios San Pedro con desconfianza Mira que el Diablo va a pasar Y el Diablo mozón Con la tamborera y el gaietón Se formó un gaietón Que el Diablo se fue a su pozo Gaitón no pudo tocar Entre tanto en el altar San Pedro hay baila gozoso Que mira el Diablo se fue a su pozo Ay Gaitón no pudo tocar Entre tanto en el altar San Pedro baila gozoso San Pedro déjame entrar Que quiero bailar gozoso Que yo no vuelvo a pecar Te lo juro por papá Dios San Pedro con desconfianza El Diablo mandó a pasar Y el Diablo mozón Con la tamborera y el gaietón San Pedro déjame entrar Que quiero bailar gozoso Que yo no vuelvo a pecar Te lo juro por papá Dios San Pedro con desconfianza Mira que el Diablo mandó a pasar cosas ricas Y el Diablo mozón Con la tamborera y el gaietón Se formó un gaietón